Pero ya saben que eso es aquí la onda del Tingo al tango, anda por todos lados. Y el otro día, digo, no lo iba yo a decir, pero me lo encontré en la carretera pidiendo ride. No, no. Lo iba yo pasando, me lo encontré. ¿Qué quiere decir? ¿Le viste ride? No, me seguí. Yo me seguí, pero seguro alguien le dio ride. Vamos a ver cómo terminó. Ay, Hasid. No te pides. Son Ibers, el día de hoy ando varado en alguna carretera del mundo buscando ride. ¿Quieren saber a dónde me llevan? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, chavas? ¿A dónde van? Pues a donde nos lleve el viento. ¿Esto es todo? ¿Me llevan? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Esto es todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y nuestra primer parada es Colima, oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Colima. Cuenta la leyenda que se fundó el 25 de julio de 1523. En su centro histórico puedes descubrir una gran riqueza arquitectónica con un estilo neoclásico que le da un toque único. Y la primer bienvenida es una caca de paja. Lo bueno es que estuvo chiquita hasta eso. En esta ciudad podrás caminar en un ambiente bastante tranquilo y lleno de paz. En sus portales puedes encontrar varias opciones para disfrutar de una rica comidita. Porque acuérdense que nunca está de más darle gusto al gusto. A tan solo unos pasos del kiosco no podía faltar una calle de artesanías en donde la magia de este lugar y la calidez de su gente se hace presente en cada rincón. A ver, cuénteme, ¿a quién tanto ama usted del programa? A Luzma. La quiero conocer personalmente. Me encantaría. ¿Y usted invita la comida? Claro que sí, yo la invito. ¿Y el amor usted lo pone también? Claro que sí. Saludos para Sal el Sol, los quiero mucho. Existen varios parques, jardines, plazuelas en donde grandes esculturas le dan un encanto muy especial a sus paisajes. ¿Sabías que Colima más menos significa lugar conquistado por nuestros abuelos? Y hace un calorcito rico, rico, ¿eh? Y un ícono de la ciudad son los perritos colimotes. Algunos dicen que son perros tlalchichis y otros shonos cuincles, pero lo que es un hecho es que son un homenaje a un importante símbolo prehispánico. Y esta pieza representa la transmisión de conocimientos del perro viejo al joven. Ahora toca el momento de acercarse a la naturaleza y respirar aire puro. Todavía no llego al mar, pero existen varias lagunas y lagos que te pueden hacer pasar muy buenos momentos. Y ante todo, protección. Así que échale. Firma de responsabilidad de muerte. El Centro Ecoturístico Carrizalillo es una laguna que te hace olvidar de la ciudad y no queda más que relajarse. Esta aventura apenas comienza, porque hay mucho más. Regresamos al foro de Sale el Sol. ¡Vamos a Comala! ¡Vamos a Comala! Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Vamos a Comala! ¡Vamos a Comala! ¡Vamos a Comala!